y continuamos con otro vídeo más para quien damos para con los chicos después de que nos comimos unos mangos después de que nos comimos unos mangos me tocó ir donde la noche y le que nos regalara para el que viéndolo bien no sé si vamos a poder juntar ahí fuego mucho y que donde vamos a hacer? por la brisa allá más allá va? allá vámonos más allá? no hay allá pues es un lugar donde se puede comer aquí vamos a ver aquí primero vamos a ver aquí porque ya se puso los chongos ahí y para donde vamos a ir? y ya chongo que le han acercado y ya saben como anda los chongos son los pantaletas yo creo que las dos llenamos los pantaletas que anda chongo y Jonathan Jonathan que pasa? así me pongo ajá ajá bien aquí se puede juntar fuego te van a criticar por todo pasa para allá y que nos inquieta? no pero ya pase en la orilla del río no se puede ojo te van a criticar por todo por lo que es pues ni agua y ni el río ahorita si es rico miren vamos a enfocar el río como queda ahorita que está en verano todo seco todo seco a donde? pasamos en el río vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos 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 a ir por aquí abajo ay que rico bueno vámonos por aquí pues a donde? a donde? vaya ahí en medio y que cosa? en medio de la laguna no hombre bicho yo me recuerdo que cuando estaba en invierno se volaba otra mamá pero está más verano por eso por eso vamos a lavar la semilla de morro que no ha sido que no ha ganado la piega esto es cemento va bicho? no va es cemento va cemento le han echado ahí va como las piedras están pegadas se ven como que están con cemento oh miren no les digo pues vaya aquí vamos pues enseñándole a los amigos pues que el río pues ya no está tan hondo tristemente va que ahorita empieza en invierno para que bajes 300 ah si si para que el río crezca y y ya sea otra vez como antes si yo tomamos agua en la marina porque el río no está nervioso si ahí si porque ahí la gente la cuida de aquí vamos que llegamos ahí ya vaya ve aquí estamos ve ay miren que bonito está aquí ve si aquí está aquí ve y está bien es que la naturaleza le cae bien a las personas que están estresadas entonces por eso nosotros venimos acá hemos sacado al chongo de la casita y de donde Don Will porque dice él que andaba estresado hay que desestresarlo el bicho este porque aquí no me gusta y por qué no te gusta aquí porque dice que es el mismo lugar de donde él vive o sea que él quiere ir más lejos vaya mira vete mira agarras un búho dijo William y te bajas allá en casa del sur y tenés caminando como le decíamos nosotros que vas a dejar el búho ahorita tú puedes ir y después venís como a las cinco y media de la tarde ajá venís a tiempo para venís a tiempo venís a tiempo no choco te llevan a búho es que así te ve así chongo así vos te nos vas a ir chongo los ojos los anda chongo volteame a ver es que ya ve solo con la carita chongo le ve los ojos no chongo ya está dando la patada ya está para falta ya está chongo te voy a decir algo es que lo que pasa es que no lo que pasa es que la vecina todos los días quema basura entonces el humo lo hace efecto es que ella quema a basura pero le echa hojas verde un hijo de un lado me jodio a mi me jodio me jodio ya te perdimos entonces para decir algo amigo que nos hemos venido a disfrutar y bueno pues ahorita pues este no se pues ahorita pues la norma pues ella pues fue la que compró unas unas cositas dos cámaras dicho que si andas dos cámaras cuatro tienes el teléfono ya te dijeron que no te pongas eso porque si haces sombra no ahorita ahorita aquí ya no porque ya no estamos en el sol le dijo mira pues le dijo vámonos para ella y Jonathan le dijo porque no va a ocupar la cachucha le dijo aquí se le vino a poner la sombra no me lo van a achicar porque es niña y la cabeza es niña no es que no es que nadie le está diciendo que la cabeza la cabeza no mi amor no lo decimos por todo para que la gente para que la vea bien con esos saltones que tiene mi amor la gente bebe yo que me quiera ver el primer videollamada yo mantengo una casa y yo no trabajo como bastante le gusta ahí las videollamadas que esta se tapa la cara que caiga a hacer me le pido llamadas si vaya Norma pues ahí explique no se lo que trae usted ahí en ese vocalista yo me echan eso que traen ay Jonathan este es mas moreno este es mas moreno andase a mi chongo chongo cual pantalla esta mas limpia yo traigo mira ese chiquito yo quiero ponerlo asi eso son los whiskiles mi gente si tienen un frito lo vamos a hacer fíjate que yo compre whiskiles porque a mi me gusta la verdura se escucha entonces vamos a hacer pues ahorita vamos a comer saludable whiskiles frito vamos a hacer ay quimba a cualquiera amigo ahí se le van a tocar si si y mira pues y lo mas bonito pues que nosotros lo venimos a preparar no esta la meta ahí ya lo vas a chiquillar yo voy a dejar la olla allá donde estaba entonces ahorita los hombres pues yo ahorita con los hombres me voy a ir a buscar leño ustedes dos vamos a ir a buscar leño entonces ay calma entonces es lo que las bichas pues aquí se quedan viendo como arreglan para el juego no usted es hombre nosotros vamos a ir yo voy a cobrar con los dientes hoy con los dientes hoy con los dientes hoy con los dientes baja con los dientes con los dientes ella lo va a ir eso iba a decir yo me quitaste la palabra vaya pues vamos a donde vamos a buscarle a donde el chongo donde podemos encontrar unos palitos secos pero gruesos pero gruesos tenemos que buscar gruesos ay leña porque lo quieran más grande no pero tienen que buscar unos gruesos ellos ustedes quieren si como nosotros solo los mandamos vamos para allá vaya bicha entonces yo voy a irme con los muchachos crees que le van a interesar a los carcañales no te voy a dar y te reiniciar ahora vamos a ir con los muchachos yo por allá entonces usted se me queda ahí este hay que dejar de volar bueno ahorita vamos con los bichos aquí a ver pues si hallamos lo que es leñita así es a quien vamos buscando a ver si hallamos acá unos palos podridos vaya miren bro vaya para que no ira de corvo y tener las patas si lo puedo anda debil usted no anda debil no ya vi que anda debil con una piedra peguele así hágale peguele duro vaya a ver porque ya lo he dejado flojo ahí ay que rico dejarlo allá al lado vaya a ver ahí están buscando los muchachos mira guay lástima pues que no vino este ahí su amorcito para que anduviera aquí con nosotros a vendar se perdió esta aventura pero pues primeramente Dios pues que recupere pronto y la tengamos aquí con nosotros no es tan fácil porque me imagino que agarró hielo en el estómago en el estómago en la herida de la operación no es porque ya ha pasado años sino que como unos 6 o 7 meses tiene ah pues está reciente ajá entonces le dijeron ahí en la sala el doctor de que no hombre no se lleve eso no hambre vengase no habayunco para que empiecen vamos a buscar aquí una guay vamos a ir te pido perdón vamos a ir ay ay está guay si ya vamos a cortar el video un ratito normal porque no estás botes porque no estás así no 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 vale aquí está un palito que era yo guayo y calma hay varios palos pero no traemos corvos es que hoy no vinieron los hombres hoy no vinieron hoy no vino Mincho es que es la seña no pero capaz que a Mincho no le gusta también prestar pues a Mincho pues no sabemos los motivos también porque no vino también porque hasta enfermo bueno ahí me imagino que con la chalona se haga arreglado si porque bueno a nosotros pues no nos ha dicho nada tal vez pues se sintió enfermo la mamá o el papá tal vez no sé guau guayo ¿tienes fuerza guayo? yo siempre tengo fuerza de verdad para levantar dos piedras encima yo ¿en cuál brazo voy a estar yo? pero se me baja ay el malo loco ya hasta todavía está errado para que dijeras tu locura ahí viene el chonguito ya mira allá de ese lado como que las patas del papá ya yo así voy a llevar esto porque no es corvo no así hay que llevarlo para afinar bien esto como caos yo como caos vos ¿ah? como caos yo que ando aquí no pues usted porque yo no soy vaya mire guayito ya es inteligente ahí está me pongo mi mi tercio si porque bueno los whisky no cuestan mucho que se cozan ¿verdad? cuesta no siempre en cualquier sopa si es cierto tiene que tiene que cocerse lo primero que se pone lo primero hay que buscar bastante no es que hoy ya los tenemos tened cuidado no te vayas a quebrar una pata denle duro ahí está ¿qué tiene ella? denle duro yo no tengo yo mal diorín ¿y qué tengo yo que no tiene ella? va ve miren ahí andan los bichos guayo pero los que están aquí en el palo están verdes si pero lo que pasa es que vayan en otro rumbo aquí estoy andando en otro rumbo esa está más verde mira ¿cuál? no tire porque aquí estoy yo no tires que no entendés te estás diciendo que no y todavía estás tirando vaya bien no te sigo valiendo te sigo valiendo vaya bien miren que hay más y ahí anda guayu que anda charralado anda por ahí el viejo pica 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 en pica pica te topaste y peor que ahí no hay polvo caliente miren que bueno está bonita acá miren que chula quiero ver vamos a ver por acá ahí está ahí hay uno ah mira ahí hay uno están viendo vamos a costear si faltan más vamos a venir a tres si yo creo que hay canciones con esto no solo son los los que se van a costear voy a arreglar mis puestos vamos a ver cómo lo ordeno mira chung nori así te lo vas a llevar mira guayu cómo los está ordenando ve capaz que ya quiere ir capaz que no es ordenado ve si eso es como usted nada como decía don will pues como le decía es que aquí no lo van como es que no es que ellos no lo van a hacer no es que no lo hacen por gusto ahí no lo hacen mire guayito ya mire ya tiene algo ya se le ve algo ya de leño ve guay aunque se va está ligero si porque está bien bien tostado puchica guay tenga cuidado va a acabar la mano va a acabar la mano pegada en el paso es que ya están ya podridos es que ya están bien podridos esos partes porque si tuvieran verdes no los partes para costara bastante costara bastante tenga cuidado pues cuidado vale vamos pues venga bueno pues amigo mi gente chulas y hermosos guapos y guapas ay guapas y guapas aquí pues presentando la naturaleza si si el campo donde aquellas personas recuerdan pues el momento donde se han venido sus esposas sus esposas sus familias si porque no a la vía del río hacer su sopita si a caminar a trabajar y así que se le cayó otro la misma cora la misma cora se le cayó chego no pero ya la estamos regando con esa cora no se quiere venir no no se quiere venir aquí pues ya estamos ya pues con las chicas miren las chicas ya partieron lo que es los así es miren partimos miren ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a miren la normita y la cara bien hay poco de leña les alcanza miren cuando uno pone a cocer algo se le echa un poquito de gramos de gramos veneno les quiere dar a los bichos de salita para que agarre gusto y los dejamos cociendo venimos y hay que taparlos para que no les van a hacer ojos no les van a cubrir pero ¿quién anda bolsa? una bolsa una bolsa claro no anda por sapo hay un calzón ahí vaya para que les de sabor no los churros no para comer para comer de sudor ajá sudor sudor